Big deal en el video, el gal en la consola, suena Mi vacío es grande, tengo espacio pa' crear Aunque no piense procrear cuando sea grande Cuando mi mundo arde, el calor del fuego lo expande Ya no le temo a lo que el azar mande Ya me gasté seis vidas, voy en la última Voy pelando mis capas, lagrimeando hasta la más íntima Aunque en este mundo mi palabra sea ínfima En un futuro regarán su trago para honrar mi ánima Hoy solo soy un animal, buscando sobrevivir Atormentado por su propio existir ¿Qué hace un hombre cuando no quiere vivir ni morir? ¿Y qué hace un hombre cuando no quiere seguir ni dimitir? ¿Cómo sabe cuándo hay que frenar si ya no ve la vía? ¿Con quién habla cuando ya ni en él confía? Todas las miradas son la mía La noche me protege de la luz del día Ajena y fría, aunque el sol sonría y me caliente Me nubla la mente, me interroga indiferente, inocente Estiro mi brazo, pongo un dedo al frente y no lo tapa Estiro mi brazo, agarraré el presente y se me escapa Trato de mantenerme en racha Bien depender de un hilo la cordura Y coqueta contigo mientras yo con la locura Dime qué putas pasa Tantos años de maltrato pa' no ser lo que querés Reventarte cada callo por un pago a fin de mes Ya las drogas no divierten, son pa' controlar estrés Si crees que la existencia es llegar a la vejez Eso es absurdo, me Yo sigo vivo en cada trago Con más ganas la cago experto en autosabotaje Soy un mago A veces visto como un vago Voy en un mundo aparte pero camino a tu lado Sigo sumido en miedo y asco Ojeras en el rostro Viéndome en la noche y bebo mucho Confundo tu olor con humo Ese tema en los cascos Y acá adentro lloviendo mucho Y acá adentro lloviendo mucho Y acá adentro lloviendo mucho ¡Gracias! ¡Gracias!